Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es clásico, que tal es con mis maupassantes, así que yo debo ser... Mis maupassantes Capítulo de hoy os traigo dos novelas que ejemplifican el humor negro en la literatura del siglo XIX He elegido el título de humor negro por dos cuestiones La primera es que porque yo no veo el humor negro no significa que no esté ahí Significa que no concuerda con las ideas que yo tengo preconcebidas, porque todo esto es preconcebido, de lo que se supone que es el humor negro Y la segunda es que quizá la característica más específica de estas dos novelas sea la sátira Pero como hay muchísima novela sátrica dentro del siglo XIX y no tanta de humor negro, que es algo mucho más específico, he decidido ponerle este título Os traigo dos autores, como os he comentado ya, cada autor de un lado del charco y la terra y los estates Son autores bastante equiparables por el estilo oscurantil de sus narraciones En primer lugar nos vamos a los E.E. Yuyus con Ambrose Beers De este señor todo lo que leo es rarísimo y no me estoy refiriendo a este libro Os voy a contar que Beers nació en una cabaña en Horse, Cave Creek, en el condado de Mace, en Ohio Y creció en el condado de Coziuco Fue el décimo de doce hijos, sus padres, Marcus Aurelius y Laura Sherwood Beers Granjeros de profunda fe calvinista, les dieron a todos ellos nombres que empezaban con la letra A Mientras que Marcus Aurelio, agricultor sin fontuna, adolecía de un carácter extravagante y apático Que prefería pasar el tiempo en la lectura bíblica Y de Lord Byron fue la madre, mujer temperamental y dominante Quien se encargó de sustentar a toda la familia En aquel ambiente puritano lleno de represiones y prejuicios Casi todos los hermanos adquirieron un carácter difícil y sinuoso De este menoscabo no se libró Ambrose En quien se fue fraguando hacia su propia familia un odio visceral Durante estos años de formación, otro de los hermanos en rebelión contra aquel autoritarismo doméstico Se fugó de la casa para acabar como actor y forzudo de feria Mientras que una hermana acabó sus días devorado por caníbales en África A donde había huido para ejercer de misioner Todavía adolescente, Ambrose tuvo a morir con una mujer de más de 70 años A que más tarde él mismo definiría como una culta y todavía atractiva señora Poco después, en 1859, Byron se ingresa en la escuela militar de Kentucky Donde su estancia se truncó prematuramente a causa de un accidente Supuestamente intencionado que acabó incendiando el establecimiento En 1871 se casó con la bella Marielle, también conocida como Mori, de él Con la que tuvo tres hijos A pesar de la fama y fortuna que persiguieron al escritor durante sus años de matrimonio Estos no aportarían al escritor demasiados momentos felices En 1888 se separó tras descubrir unas cartas comprometedoras de un admirador de su esposa En 1904 obtuvo el divorcio Esto va a ser importante para lo que os voy a relatar acerca del libro Empieza la guerra, se va la guerra, etc, etc Todo esto entre medias, ¿vale? Que no es realmente importante porque no os traigo los relatos bélicos del autor En octubre de 1913 Beers partió de Washington DC Para recorrer los antiguos campos de batalla de la guerra civil En diciembre cruzó México por El Paso Que por entonces estaba en desarrollo Y desapareció No se volvió a saber de él Y como detalle al prólogo de este libro Hay dos teorías al respecto Pero las dos son especulativas Pues nadie sabe con exactitud qué es lo que pasó Y en Wikipedia dan como bastante válida una de las dos teorías Pero que están basadas en cuasi-rumorología Y vamos con el Diccionario del Diablo The Devil's Dictionary en inglés Es una recopilación satírica de 998 definiciones corrosivas Escrito de 1881 a 1906 Sin duda para escribir este libro se inspiró al respecto En los escritos de El Barón de Holbach Otra influencia importante lo vincula con el pensador y anarquista Bakunin Al quien conocía en un viaje a Europa Este libro se iba a llamar inicialmente El Diccionario del Cínico Que le pega bastante más que el Diccionario del Diablo A pesar de tener un mínimo de alabanzas al demonio Alabanzas de señor rarito que se cree transgresor Nada de ritos ocultos Es un libro del canallito Os lo voy a decir con todas las palabras Es lo que hay No voy a decir políticamente incorrecto Porque ahora se entiende como un pensador de derechas Y pues este libro está bastante más cercano a la izquierda No tan transgresora Porque es un autor que pone ciertos límites A la hora del pensamiento Y pues de Bakunin se ve que no le contagio todo Porque tiene varias pullitas al anarquismo A pesar de que lo tengo un poquito más adelante Descrito Todo el mundo roba Todo el mundo roba El Estado roba El Rey roba Todo roba Y si te dejas tu abuelo Te mete la mano en el bolsillo y te roba Pero luego hay pullitas al anarquismo Que no sabes muy bien En qué dirección está tomando Da un poquito las sensaciones que autor Ambrose Veis que no tiene las ideas demasiado claras Es como Esto no me gusta Y A llevaría a B Pero B tampoco me gusta demasiado Entonces me quedo en un camino Ahí un poco torticero Entre medias Os dije en el book haul En el que aparecía este tomo Que es un libro para leer de vez en cuando De tener encima de la mesilla Y leer un par de páginas Cada semana casi Porque el leído de seguido Se hace repetitivo Y monótono Se resume en una misantropía Bastante floja En comparación Con la misoginia ¿Vale? Es como si Los hombres De cierta manera Tuvieran un poquito de redención Pero las mujeres Ninguna Como no quiero que me creáis A pies juntillas Porque yo no soy la religión ¿Vale? Yo os voy a leer Las entradillas Tanto de hombres y mujeres Si vosotros comparáis Hombre Animal tan extraveado En la complacente contemplación De lo que cree ser Que no tiene en cuenta Lo que indudablemente Debería ser Su ocupación principal Es la exterminación De otros animales Así como la de su propia especie Hasta última Sin embargo La multiplica Con tanta insistencia Que infesta Toda la tierra habitable Y también Canadá Mujer Animal que vive habitualmente En la vecindad del hombre Y que es Rudimentariamente domesticable Algunos de los zoologos Más antiguos Le adjudicaron Ciertos vestigios De docilidad Que le quedarían A la mujer De una remota época De reclusión Pero los científicos Más modernos Que no tienen pruebas De que tal reclusión Haya existido Le niegan esa virtud Y declaran Que la mujer No cambió Desde la alborada De la creación De todas las bestias De presa La mujer Es la especie Más ampliamente difundida Infesta Todas las regiones Habitables del globo Desde las montañas Aromáticas de Groenlandia Hasta las costas morales De la India Su nombre popular Loba Que viene De un juego De palabras Entre woman Y wolfman Vale Que wolf es lobo Y es un libro En el que Se basa un montón En juegos de palabras Y hay bastantes notas A pie de página Lo cual es de agradecer Es incorrecto Porque la mujer Pertenece a la especie Del gato La mujer se mueve Con gracia y suavidad Especialmente La variedad norteamericana Que es omnívora Y puede aprender a callar Así me he quedado yo también Sí, efectivamente He puesto la misma cara Que vosotros La siguiente frase Os comentaba lo mismo Que comentaba antes El Estado roba El comercio roba Y tu abuelo Si le dejaste Meter la mano en el bolsillo Pero luego hay ciertas Puyas al anarquismo Y no queda claro Hacia dónde Quiere ir políticamente Este señor Que no Quiero decir con esto Que yo tenga que ver Claramente Hacia las teorías políticas De los autores Pero sí que me parece curioso Que a mal Ven mal Y me quedo en algún punto Intermedios Simplemente estoy diciendo Que debería de tener Un poquito Las ideas más claves Me recuerda un poquito A la canción De Oje de Calo El extremismo mal El fascismo es excesivo Y democracia también Es un poquito eso Pero Más disimuladín La religión también Es otro punto De las críticas satíricas De Ambrose Fist Pero El Islam Es mucho peor Que los católicos Para más detalles Os leo las definiciones De ambos Tanto el Corán Como la Biblia Pues los voy a tener Que buscar católicos Porque estaba seguro De que aparecía La palabra Biblia Y no Pero Corán sí Ahí está Dice que Quien cree que El Nuevo Testamento Es un libro De inspiración divina Conveniente para Las necesidades espirituales De su vecino Persona que sigue Las enseñanzas de Cristo Mientras no sean Incompatibles Con una vida pecadora Y del Corán Dice Libro que los musulmanes Estúpidamente Creen escrito Por inspiración divina Pero del cual Los cristianos Saben que es Una impostura perversa Que se opone A las sagradas escrituras Y pues Esto Yo veo ahí De pequeñas Ligerísimas Diferencias Yo veo ahí Que hay descripciones Dentro del libro Que están bastante bien Que resultan muy curiosas O de las que directamente Quieres subrayar O apuntártelas En algún lado Porque están Estupendamente ¿Vale? Pero es un señor Al que se le ve rápidamente De que pie cogea Es un libro Que me he quedado Por la letra D O E Porque se me estaba Haciendo Extenuante Un ejemplo De ver De que pie cogea El autor Son los chistes Del matrimonio Es una cárcel Que horrible Si saca a cuartos Las esposas Adelantándose Al humor Casposo Boomer Que se entienden Por la separación De su mujer De la que se supone Que encontró cartas Comprometidas De un admirador Y yo no sé Cuán comprometidas Lo he buscado Y no he encontrado Más Al respecto Y sin conocerla Demasiado Puedo casi asegurar Pero casi asegurar Es que La biografía Era un cuadro Que había mucho más En su cabeza Que en la vida real Yo eso Os lo dejo ahí Y el humor negro Pues no sé Satira bueno Pero humor negro Pero yo Para mí No he visto Yo creo que la palabra Que mejor define Este libro Es ese cinismo Del autor Y ese intento De ser transgresor Que os he dicho Muchas veces Que el humor negro Es subjetivo Y pues que yo No lo vea No significa Que está ahí Solo significa Que yo el humor negro Lo entiendo De otra manera ¿Vale? Y nos vamos A la isla tormentosa Con los cuentos Ilustros de Saki Que a ver Si los Saki Porque está aquí Debajo del agua Y ya que os he puesto Un poquito de la biografía De Ambrose Beers La contraparte De los Estados Unidos Os voy a traer Un poco de la biografía De Saki Héctor Hugh Monroe Conocido con el nombre Literario de Saki Que nació En la Birmania Británica En diciembre de 1870 Fue un escritor Nobelista Y dramaturgo británico Sus agudos Y en ocasiones Macabros cuentos Recrean irónicamente La sociedad Y la cultura victoriana En la que vivió Ezer Munro Que tras la muerte De su hermano Se convirtió En su albacea Destruyó Todos los papeles Que considero Inadecuados Explica la biografía Oficial Incluida en el volumen Póstumo El huevo cuadrado Que es un relato Que también aparece En esta colección De Alma Clásicos ilustrados Siempre se me olvida Decir Las ediciones Y este es El Club de Diógenes De Valemar Saki era un gran admirador De la poesía persa Y las historias orientales Y el origen Del pseudónimo Se encuentra En Rubillat De María Jaim Esta obra Del poeta persa Del siglo XII Alcanzó una gran fama En la cultura inglesa De segunda mitad Del siglo XIX En la adaptación De Edward Fitzgerald Con esta portada Tan bonita Nos trae Alma clásicos Esta edición De los cuentos ilustres De Saki Cuyas ilustraciones En cada una de ellas Podemos ver a Saki Os lo voy a enseñar Bueno En esta Es este señor Que está aquí sentado Es Saki Os pondré por aquí Las imágenes Para que podáis comprobarlos Esto lo descubrí yo ayer Mientras buscaba información Para contaros Me dice Ostras Y aparece Si no es Saki Es una versión de Saki En algunos Si es un niño O una mujer No Pero en el resto Está Saki Saki Te quedas un poquito Pensando Que todos los Las ilustraciones Del señor Se parece Son ilustraciones Que me han gustado muchísimo Y reflejan Una parte del relato Todos los relatos Tienen una ilustración Y en casi todas Aparece Saki Que es un detallazo A tener en cuenta Esta es una recomendación De José Cruz De Descubriendo libros Con José Cruz Y mira Que me quejo muchísimo De la cantidad De recomendaciones Que saco de José Cruz La vorágine De los libros Tened en cuenta Que si un día Si os ha perdido un libro Se ha caído en la casa De José Cruz Porque tiene línea directa Con vuestros libros Pero en esta ocasión Le voy a dar las gracias Por este descubrimiento Momentáneamente Las gracias Muchísimas gracias José Cruz Saki es un autorazo No sé No sé si esto Lo digo luego Porque yo tenía La sensación De que lo había apuntado ¿Vale? Y pues Tendría que estar aquí En la preview Me habían comentado Bastantes personas Que los armas clásicos Ilustrados Eran muy malas Traducciones Y me he encontrado Con una traducción Bastante aceptable No lo puedo comparar Con ninguna obra De el mismo autor Los relatos Se entienden perfectamente Que cada relato Cuenta con uno Varios traductores Diferentes Incluso algunos de ellos Anotan Anotan Al pie de página Los juegos de palabras Cosa que también pasa Con la obra de Bish Bueno Que sí que lo tenía apuntado Pero que me lo he saltado yo ¿Vale? Ahora vamos con ¿Qué os vais a encontrar En los cuentos de Saki? Humor negro Humor británico Y girito dramático Para cerrar el acto No estoy hablando De la serie Inside Number 9 Y es que Entre los cuentos De Mopausand Que siempre me han parecido Muy similares A la serie Inside Number 9 Que suele tener Ese girito final Para asombrar al lector La pieza Que me faltaba Era los cuentos De Saki Para que os hagáis Más una idea Os voy a contar Un poco más De la serie Inside Number 9 Que es la versión No oficial Y no adaptada De los cuentos De Saki Humor negro Que roza por momentos El terror Humor británico Y giro sorprendente Del guión Para finalizar No me digas Que no suena Saki Riz Sherr-Smith Sherr-Smith Riz Sherr-Smith Y Steve Pemberton Nos traen esta serie Y casi todos los capítulos Los protagonizan ellos Esta serie Es un desafío A la televisión moderna Inside Number 9 Es una serie De capítulos cortos Y autoconclusivos Todos tienen en común El número 9 Que da título A la serie Por diferentes motivos En algunos es una casa En otros es un edificio Todo tiene relación Con el número 9 Una excusa Para plantear historias De terror Intriga A veces solamente Humor Cafre Donde lo más brillante Son guiones Que se permiten Todo tipo de juegos Con el espectador Y unos secundarios Definidos Con malababa Y una crítica social Corrosiva La serie La tenéis en Filming Y es una de mis series Predilectas Desde la temporada Número 1 Que la descubrí La descubrí Cuando está empezando La serie Va por la temporada Si no me equivoco 8 Es una serie Capaz de hacer humor Sobre la poca creatividad Que les queda Después de tantas Temporadas Y para que hagáis Una idea Del estilo de Saki Antes de cerrar Este vídeo Os voy a leer El primer relato Ya que me parece Que abre este tomo De forma muy contundente Antes de dejarlo Deciros Que si os gusta El humor británico El humor negro O ambos Es un autor De lo más refrescante Que no os podéis perder La reticencia De Lady Anne Edward Entró en un amplio salón Apenas iluminado Con el aire De un hombre Que no está seguro De si está entrando En un palomar O en una fábrica De bombas Y está preparado Para cualquier eventualidad La pequeña discusión Doméstica Durante el almuerzo No había llegado A un final definitivo Y la cuestión Era si Lady Anne Tendría ganas Tendría ganas De reanudar O de cesar Las hostilidades Su postura En la boteca Junto a la mesa De té Era elaboradamente rígida En la penumbra De la tarde de diciembre Los quevedos De Egbert No le servían Materialmente Para discernir La expresión De su cara Con el objeto De romper Cualquier hielo Que flotase En la superficie Hizo un comentario Sobre la tonalidad Religiosa De la luz Él O Lady Anne Estaban acostumbrados A hacer ese comentario Entre las cuatro y media Y las seis De los atardeceres De finales de otoño E invierno Formaba parte De su vida matrimonial No tenía réplica conocida Y Lady Anne No emitió ninguna Don Tarquino Yacía estirado Sobre la alfombra persa Disfrutando del fuego Con una magnífica indiferencia Hacia el posible mal humor De Lady Anne Su pedigree Era tan intachablemente persa Como el de la alfombra Y su pelaje Estaba llegando a la gloria De ser su segundo invierno El paje Que tenía tendencias renacentistas Lo había bautizado Como Don Tarquino Por su parte Egbert y Lady Anne Le hubieran llamado Indefectiblemente Fluff Pero no eran obstinados Egbert Se sirvió un poco de té Como silencio No parecía ir a romperse Por iniciativa de Lady Anne Se dispuso Para un nuevo esfuerzo A los Jermak Que fue un líder Cosaco El primero en explotar La región de Siberia Nota de pie de página Mi comentario Durante el almuerzo Tenía una aplicación Puramente académica Anunció Pareces darle un innecesario Significado personal Lady Anne Mantuvo su barrera Defensiva de silencio El pinzón Llenó procesamente El intervalo Con un fragmento De Efrenia En Taraudí Egbert Lo reconoció De inmediato Porque era el único Fragmento Que el pinzón Silbaba Y lo había adquirido Por la reputación De que lo hacía Tanto Egbert Como Lady Anne Hubieron preferido Algo del vasallo De la guardia Que era su ópera favorita En materia artística Tenían unos gustos similares Se inclinaban Por lo honesto Y explícito Una pintura Por ejemplo Que contara su propia historia Con la generosa ayuda De su título Un caballo De batalla Encillado Y sin jinete En evidente desorden Entrando tambaleante En un patio Lleno de pálidas mujeres A punto de desvanecerse Y con el título Al margen De malas noticias Sugería En sus pensamientos La clara interpretación Ni alguna catástrofe militar Podían ver Lo que trataba de expresar Y explicárselo Amigos de inteligencia Más corta En silencio continuo Por norma El desagrado De Lady Anne Se articulaba Veleidosamente Tras cuatro minutos De emotismo introductorio Egbert Cogió la jarra de leche Y vertió parte De su contenido En el plato De Don Tarquino Como el plato Ya estaba lleno Hasta rebosar El resultado Fue un antiestético Derramamiento Don Tarquino Alzó la vista Con un sorprendido interés Que se desvaneció Hasta convertirse En elaborada inconsciencia Cuando fue llamado Por Egbert Para beber Del charquito Don Tarquino Estaba preparado Para interpretar Muchos papeles En la vida Una línea de sátiros Con extremidades de cabra Donde debían De las humanas El pinzón Reanudó Reanudó Y proporcionar material Para proporcionar material Para una monografía Evidentemente Lidia No se sentía Indispuesta Egbert Empezaba a pensar Que no estaba siendo Tratado De un modo Razonable Naturalmente Se dispuso A hacer concesiones Me atrevo a decir Observó Tomando posición En la alfombra De la chimenea Tanto como Podía Persuadir a Don Tarquino De que se lo permitiera Que puedo tener la culpa Estoy dispuesto Si con ello consigo Que las cosas Adobten una perspectiva Más feliz A prometer Que llevaría Una vida mejor Se preguntaba Vagamente Cómo podría ser Eso posible Las tentaciones A su edad Se le presentaban Con indecisión Y sin insistencia Como un carnicero Descuidado Que pidiera El aguinaldo En febrero Por la no más Ilusoria razón De no haberlo Obtenido en diciembre No tenía más Intención De sucumbir A ellas Que de adquirir Los cuchillos De pescado Y las boas De piel Que las damas Se ven obligadas A sacrificar A través de anuncios De prensa Durante los doce meses Del año Aún así Había algo admirable En esa renuncia Que nadie le exigía A posibles atrocidades Latentes Lady Anne No dio la impresión De estar admirada Egbert La miró nerviosamente A través de sus gafas Llevarse la peor parte De una discusión Con ella No era una experiencia Nueva Llevarse la peor parte De un monólogo Era una humillante O novedad Iré a vestirme Para la cena Anunció con una voz En la que intentó Que resonase Alguna nota De severidad Y en la puerta Un acceso final De debilidad Le impelió A hacer un último Llamamiento No estamos siendo Muy tontos Un tonto Fue el comentario Que hizo mentalmente Don Tarquino Cuando la puerta Se cerró Tras Egbert Luego Azó sus patitas Detecció pelo en el aire Y dio un ligero salto Para subirse a una estantería Que estaba justo debajo De la jaula del pinzón Era la primera vez Que parecía notar La existencia del pájaro Pero estaba llevando a cabo Una acción largamente planeada Con la precisión De una deliberación Ya madura El pinzón Que había llegado A creerse Una especie de déspota Se hundió de pronto Hasta reducirse A un tercio De su tamaño normal Luego Se lanzó A un desemparado Aleteo Y empezó a piar agudamente Había costado 27 chelines Y la jaula Pero la idea No hizo a demanda Intervenir Llevaba muerta Dos horas Y eso es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Que os abriguéis Si hace frío Que bebáis agüitas Si hace frío o calor Que leáis un poquito más De lo que podáis Si podéis Que os deáis malos Y que nos vemos En la próxima Saludos